¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaix! Bueno, esto se llama a ser... ¡Eeeey! ¡Aaaay! ¡Puente! ¡Coqué! ¡Conchito mal, ¿Qué hago? ¡Ay, concho, tu mierda! ¡Aaaaaaay, conchito mal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aa cae! ¡Conchito, no quiero jugar más! ¡No quiero jugar más! ¡Aa cae! ¡No quiero jugar más! ¿Qué tal, 중'tudiantes? Bienvenidos a la última parte, última, séptima y última parte de Nightmare House 2 Por fin, nos acabamos de decir adiós a este juego de mierda Ya estoy, ya están las pelotas con esta hueá ya de estar asustándome y cosas raras Así que vamos a comenzar sin más preámbulos Y lo primero que haré será dejar mi teléfono en silencio Porque si no empezará a sonar y toda la vaina, así que mejor ahí Creo que ahora es donde quedo yo y Bobby y tenemos que ir a no sé dónde, escapar de la hueá Creo que ahora sí nos vamos No sé qué coño hay que hacer pero me dijeron, me advirtieron que este juego tiene dos finales Y que llega una parte algo así de un ascensor Ahí debo guardar la partida y no sé qué cosa, no sé No sé a qué se refieren pero dicen que tiene dos finales Así que se me viene una sorpresa grande con este capítulo Vamos a empezar Empezamos Ya, ya empezamos Aquí estoy muerto tirado de la nada, así que A ver ahora qué pasa Mi arma, mi arma, mi arma, mi arma, mis cosas Que hay aquí Conche madre En cuenta A ver aquí No, no, no No vi No, no está la hueá Otro muerto con la chucha No Bueno, esto pesa No hay generación que dispara, no sé lo que supongo No puedo cumplir mi objetivo Pero tú puedes cumplirlo amigo, tú eres fuerte weón, vámonos, lo puedo sentir Hemos venido para eliminar a Ron, responsable de todos ustedes, está construyendo algo para jugar con tu mente Puede hacerte alucinar e incluso matarte Este área está abandonada, ahora debemos seguir toda su hostilidad y lo encontramos Buena suerte Tu nombre es el romero Cuéntame tu madre, encuentra a este cabronazo y mátalo Buena suerte Buena suerte No, no está la hueá, bobby, hueón Ya, ya he descubierto todo, el... del personaje que habló, el puto doctor, es el doctor que nos está ayudando desde el inicio a llegar hasta aquí, el dijo que está creando una especie de WandaWay que controla tu mente, controla tu... ese alucinar y cosas y supone que por eso, a eso viene un equipo SWAT aquí, se supone que este lugar está vacío y a eso viene un equipo SWAT a aniquilar a ese hijo de puta, lamentablemente, están todos muertos, Johnson, Bobby, Carlos, Ojeda, siempre en mi mente, bueno, esto lo haré por todos ustedes, supongo que será aquí, antes, aquí creo que es donde me mencionaron que hay dos finales, hay dos finales para este juego, para esta partida, se mueve esa mierda, por favor, taram, weah, ya, ya, por fin, pero, bueno, sin nada, hay dos finales para este juego, así que vamos a empezar, yo guardé una parte anterior en el principio, vamos a ver, y todo lo que he dicho es siempre, yo no soy, no tengo que matar a nadie, que se lo planteo y no planeo hacer esta noche, así que voy a darte la oportunidad de decidir, en un momento el ascensor va a parar en el principal, justo enfrente de la entrada si quieres salvarte, simplemente vete del hospital, si eres un cabezota y está decidido, así que bajando el ascensor, si quieres salvarte, simplemente vete del hospital, si eres un cabezota y está decidido, así que bajando el ascensor, tengo que defender el niño, supone que van a bajar, creo que hubo un, a ver que vamos a hacer aquí, me mandé un cagazo, me mandé un cagazo, vamos a guardar la partida, vamos a sobreescribirla ahí, ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver, que tengo las bandas sobre ruedas, perfecto, está guardado, así que, ahora si, la salida, conchesu madre, que hago, me voy, yo sigo bajo, me largo de aquí, a la mierda a todos, no, qué, 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 qué y que la concha de tu madre no pienso arroceder concha de tu madre no pero por qué no es tan fácil como si le daban la opción por qué no se podía ir y quedar ahí simplemente concha de su madre me cago pero lo digo yo por qué no es tan fácil como si te dan la opción de tu decidir al final por qué no es tan sencillo como salir y hacer tu propio final no puedes escapar de Neymar House típico sabía que eso iba a pasar eso explica por qué tanta gente me dijo no traje el ascensor y yo me bajé pero bueno por suerte lo guardé así que ahora sí vamos a ver qué pasa si sigo para abajo no la pistola porque el doctor de mierda va a estar abajo esperándome esta área es restriccada a un staff senior no tengo miedo si no tienes la atracción correcta por favor es para ti es para ti lo digo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, aquí Definitivamente aquí no es Ya que teníamos que mandarnos recambiante aquí Y ya, lugar nuevo ¡Es Screamer! Ah, no, no hay Screamer Oye, la música nostálgica, wean Puta que da pena la web Está como... Conchito madre, ¿qué pasó? Conchito madre, ¿ya empezamos? A ver Romero Locks Ah, creo que esta mierda que está aquí Es donde... es la web La oficina, o sea, el lugar de transmisiones del doctor Romero Creo que por aquí es como se comunicaba con nosotros Y nos vigilaba ¿Qué hay aquí? Cámaras En la decisión cuenta, allí Donde disparé Es... Donde empezamos O sea que nos vigiló desde el primer momento en que entramos a la web Así que vamos a... Hijo de puta, wean Voy a... ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar todas sus weas que están aquí Voy a destruir toda su oficina O sea, al menos esto Voy a acabar con esa oficina de mierda que tiene Esta wea pobre, barata, estúpida Dejé una mesa aquí Bueno, no puedo sacar el resto de cosas Pero... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tengo notas aquí Abril, mayo, junio Bueno, no soy tan bueno para inglés como yo pensaba Pero bueno Vamos a avanzar No, nos faltó esa wea de allá ¿Qué hay aquí? Y de nuevo música nostálgica ¡Por mi Dios! Bueno, como vemos Este sujeto no... Tiene muchas cosas viejas Totalmente pobre Tiene una cama completamente vacía Por lo que supongo que nunca ha sabido Lo que es tener una frazada De dormir calentito Este tipo Está más helado que el trasero de pingüino ¿Qué hay aquí? Hay una wea... Es como una forma rara Un dibujo bastante extraño Resultados del núcleo Doctor Romero ¿Qué son esas cosas? Es como una pelota así Va a estar súper rara Una pelota de mierda Muy extraña No sé qué... ¿Qué coño? ¿Qué son? Un botón ¿Acá dónde tengo que ir? No me mueven Se ve como algo raro ahí abajo Creo que esa pelota de ahí Es lo que vi yo en los dibujos Estoy seguro que es eso Ya, en fin Vamos a proceder a avanzar Para no quitar más tiempo Así que nos vamos de aquí Y nos mandamos a cambiar Ya Estoy nerviosísimo Porque Vamos a darle fin Por fin al plan De ese puto doctor Pero Hay algo que no entiendo Si supone que este doctor Es el malo ¿Por qué? Una pinche pendeja de mierda Me sigue durante todo el juego Ofreciendo un sexo anal Bastante bruto Y con Screamers y sustos de la nada ¿Por qué me hace esa wea Si supone que el doctor Es el malo? Acá hay muchas contradicciones Pero bueno Ya el tiempo Que estoy tomando 8 capítulos Puedo deducir Que no hay respuestas lógicas Para este juego Así que Vamos a Asumir que Que no sé No sé la verdad Ya Al 100% Me cargaré lo más que pueda Con todo lo que pille Soy completo creo Completo si Ya Ahí está esa mierda Creo que Creo que tenemos que destruir esa wea Creo que Eso Esto es lo que hablaba Bobby Esa es la máquina Que el doctor usa para Con 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 Que Se mueve Que pasa Que pasa Wea Este es el núcleo He trabajado en el durante el tiempo de mi vida Es precioso Es verdad Es muy bien Todas las situaciones ideológicas En este estado de control de la humanidad Después de algunas modificaciones Lo conseguiré Menos tiempo De que el Que el de una vida Ahora mismo estoy preocupado con tu cerebro No puedo No puedo controlar tu cerebro Pero puedo jugar con el No puedo No puedo Carga Me pido A la de mierda Ya No Vamos Vamos ¿Cuánto aguantas con ellos? Siempre me permiten Genial Acá ve un botón Una wea Columbre ¿Qué es la wea? Que es la wea? Que es la wea? Que es la wea? Que es la wea? Tengo muchas otras sorpresas Es raro si buggeo no me vio de nada ¿Como coño yo tengo que destruirla? Pensemos, en ese momento vamos a detenernos aquí a ver el núcleo Partiré el culo con ciencia, por supuesto Ven a pelear de acá, huevo, el coche Estoy esperando Esto es tan emocionante Oh, Dios mío Veo una armadera de mierda ya A lo mejor la base es débil y puede tener esa hueá No pierdo nada, no pierdo nada, pero tengo que tener esa hueá indebida Efectivamente dos trertos Dice el soporte es débil, perfecto Conchicuana, conchicuana, conchicuana Ah, que bueno No pierdo nada Es una grananita de mierda, hueón Esta granja siempre Es más que chato la hueá Ya Ahora que sé cómo destruir esta hueá No sé cuántos putos suportes de mierda quedan, pero... Vamos rápido Hola amigos, por favor déjame hacer leña aquí No quiero hacer nada más que leña Inocente leña Ya rápido Me está haciendo mierda la arañita Conchicuana, conchicuana Conchicuana Encima que me garche con una fuerza, hueón Aléjate, cada vez que haga eso, tengo que... Tomo la mejor arma que tengo La pico, la pico, la pico, la pico, la pico, la pico, la pico Me doy vuelta y... Perfecto Así es como se acaban con la araña Para la gente que no sepa cómo caer una araña Vengan a las clases con Pancho De cómo destruir una pincha araña de mierda No hace un juego de mierda Con un hache de... no Con una escopeta de mierda Conchicuana, conchicuana, que pasa, que pasa, que pasa De la nada la hueá se volvió loca Ya nos damos vuelta, no está Suscríbete Que lo que estás haciendo, las ramas de abuelas de apu... ...esas ramas de apu... ...esas ramas de apu... Con, ya Cague Un ejército de Ay, pendeja Amigos, por favor, seamos amigos ¿Qué pasó, güey? ¿Qué está pasando, güey? La pendeja interviene aquí, me está ayudando Creo que la pendeja me está ayudando Eso pasa ¿Cómo, chucha? Voy a pasar allí ¿Cómo, mierda? Ah, no, ahí ya se acabó el Un cubo Ahora puedo volver allí Entonces, si quedó Ahí vamos, aquí va a terron Sí, como se acaban con la arañita Eran dos ¿Qué está la otra? Rápido, rápido, rápido Cague con la güey ¿La bote? No, no la bote, pero ¿qué falta por la chula? El cubo es la única cosa que va a evitarla de llegar aquí No puedes destruirlo Bueno, buena noche Aquí está hablando bien Buenas noches Concha de tu madre ¿Pero por qué de nuevo? ¿Eh? Ya Cuatro puertas Se supone que no debe ser de correr Y no debe haber un screamer Que me va a sacudir los cocos Con una intensidad Ya, aquí Concha de tu madre Mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Ya, la mendeja No Ya, rápido Corre, corre Corre, corre Corre esta güey Concha de su madre Concha de su madre ¡Ay! El maniquí de mierda ¡Ay no! Corre, 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 corre No importa nada Corre sin importar nada Es que la güey El maniquí reculeado De mierda Ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡No! ¿Por qué más esta güey a mí? Supone que la pendeja es mi amiga O sea, si me ha estado de nuevo El maniquí Es que Concha de tu madre El maniquí esquelético Esa La güey rara esa Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido No se supone que la puta Pendeja es mi amiga De mierda de maricona No ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Cague! Morí No, no morí No, 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 esto no puede ser Me queda bastante cartucho todavía ¡Ya! Tengo la suerte, doctor Que este es tu fin, güey Que hay una pendeja Que le ayude a mí Y tú no vas a hacer nada Para evitarlo Tengo un guardo de un niño Solo natural Más Aquí hay una ¿Qué madera falta? Acá hay una ¡Para! ¡Botela weá! ¡No botela weá! ¿Cuánto falta por la chucha? Quiero ver si ella te salva de esta ¡Conchitumadre! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Conchitumadre! ¡Conchitumadre! ¡Corre! 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 ¡Maldita sea! ¡Conchitumadre! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío No, entre vuelta y vuelta Se me aparecerá la pendeja culiada en la cara Ya la escucho, ¿ya la escucho qué? ¡Ana ambulancia! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! ok hijo de puta ayúdenme por favor con esas visiones creo que algo, lo mas minimo lo van a entender de todo no puedo ayudarte, esta demasiado cerca del núcleo, igualmente solo de internet por lo que puedo entender, de las visiones que la coche es una de las visiones que logro ver es que, como se llama esto? cuando chuken al auto, el sujeto que me encerro, allá obviamente fue este puto doctor porque obviamente ningun zombie vuelve a encerrarme no te ayudas a tu situación, lo mas debes hacer ahora si en el reino no tienes idea de lo que tienes que hacer coche su madre, pura ananita, salete, estoy ocupado coche su madre ya ya corre 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 no van dejoooos a mi que igual me dio hola, que pasa, hola doctor esta parece que acabé con su puto núcleo de mierda que hay que hacer ahora? vamos a ver si operativo supongo que yo gano operativo las pelotas viejo se acaba de detener que pasa? oh mierda, Emily Emily mi amor ha funcionado has vuelto, siento todo lo que ha pasado siento todo lo que he tenido que... que chuches Emily me veo alguien atrás? es la pendeja culio es la pendeja Emily yo esta como loco creo que el creo que el acaba de fallecer lamentablemente el acaba de morir por lo cual eso es bastante bueno para mi que? como a seguir vivo weon? soy una mierda ya, definitivamente el ya murio amigo por favor quédate conmigo no quédate conmigo quédate conmigo Gracias? ¿QUÉ? ¿QUÉ? pero que mierda weon o sea que a ver a ver a ver una pequeña recapitulacion se supone que en todo el juego esta pendeja de mierda malparida hija de puta me siguió y me empezó a a joder y a penar y ahora de la nada llega y me dice gracias O sea que en todo el juego yo tuve que ayudarle Cochizumadre Que le pasa con los finales a esta gente Cada puto juego tiene final, cada vez más raro Pero bueno Por fin acabo de terminar el juego Más horrible que he jugado mi puta vida Muchas gracias a todas las personas que viven En los 8 capítulos Más el prólogo Muchas gracias de verdad de corazón Espero que se hayan reído un poquito siquiera Si no vienes a la mierda Ahora voy a pensar que juego Voy a jugar Este juego voy a grabar Porque Dragon Markz 2 Ya no hay, Dragon Markz 2 ya no hay más material que sacar Ahora si voy a poder sacar este mierda De mi computador y poder ir a la mierda Y mandarlo juego a la chucha Así que muchas gracias por ver señores y nos vemos en un próximo juego Así que chau chau Como un cerro conozco en una vaca y es mejor que hablar con alguien que no siente No hay generación que dispara en los ojos supongo No puedo cumplir mi objetivo Pero no puedes cumplirlo amigo Tú eres fuerte weón Vamos lo puedo sentir Hemos venido para eliminar a Dragon Markz 2 Podemos estar construyendo algo Para jugar con tu mente Puede ser que te alucinar Incluso matarte Este lugar está abandonado Hemos seguido toda su actividad y lo encontramos Mi nombre es Dr. Romero Con tu madre Encuentra a este cabronazo y matalo Con tu madre Ya, ya empezamos Aquí estoy muerto tirado de la nada Así que A ver ahora que pasa Mi arma, mi arma, mi arma, mis cosas Que hay aquí Concha madre Encuenta A ver aquí Y No está la juega Pensé que me iba a ser acá No No Bobby No está la juega Otro muerto con la chucha No Bueno Esto es Bienvenidos a la última parte Última Séptima Séptima y última parte De Nightmare House 2 Por fin Acabamos de decir adiós A este juego De mierda Ya estoy Hasta las pelotas Con esta hueá Ya de estar asustándome Y cosas raras Así que Vamos a comenzar Sin más preámbulos Y lo primero que haré Será dejar mi teléfono En silencio Porque si no Empezará a sonar Y toda la vaina Así que mejor ahí Creo que Ahora es donde Quedo yo y Bobby Y tenemos que ir a A no sé dónde Escapar de la hueá Creo que ahora si no Vamos No sé qué coño hay que hacer Pero me dijeron Me advirtieron que este juego Tiene Tiene dos finales Y que llega una parte Algo así de un ascensor Ahí debo guardar la partida Y no sé qué cosa No sé No sé a qué se refieren Pero dicen que tiene dos finales Así que Se me viene una sorpresa grande Con este capítulo Vamos a empezar